Yo, tengo Calderón, aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato activao, usted de esto me lo ha andao. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del niga, Villalandrón y yo somos socios de la avenida, ser bandolero como el mister politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo, como si nada, si fuera que al diodo coma, nos daban conspiración, la llave bota, y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, si mi coselito fue tener talento, que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira, sé que el DEA me tiene en la mira, yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy vago, y hago en primera y me tratan de segunda, a tu nena le encanta comer negro zumba, yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato activao, usted el resto me lo ha andao. Nera, diablo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo, ya no era el rey del perreo, ahora era tecato, y otro posible reo, que me metieran preso, todos dijeron, más los veo, yo no les creo.